Que hoy se te va a que estamos en Roblox, cosita, Luli ¡Oli, Oli! Y hoy estamos en Roblox Flita Facilita Camuflajes ¡Uuu! Estoy muy flipando Porque me he puesto a leer el chat Y si te pones a leer el chat y tiras para arriba pone Hola, te llamo Sara Camper Hablo español No te lo decía a ti, no hace falta que seas tan borde No te he hecho nada, pero es que nadie le contesta Pone, ¿pero nos matarás? Vale, te creo No, no tendría que haber confiado en ti No, porfa, no importa, lo siento Pensaba que me ibas a matar Gracias a ti, ya ¿Tim? No, please, Jai Luli, os quiero ¿Qué? ¿Con quién habla? ¿Con quién está hablando? Es que no está hablando con nadie Realmente está hablando con alguien que se ha pirado, ¿sabes? A ver, que se ha pirado y ya no sale en el chat Pero parece que es Tim Azuluca La chavala, pobrecita Te lo está imaginando Amigo ¿Qué? Amigo Que es una bestia Amigo Que Sara Que Sara vas a pillar Y te vas a pagar conmigo Que no te puedo ver Sara va a pillar Y se va a pagar conmigo Sara, Sara, Sara Sara ¿Dónde estás? ¿Cielo? ¿No te he visto? What? ¿Dónde podrías estar? Soy demasiado Blanco Oye, vuelve, vuelve He hecho algo súper raro Vuelve a donde estaba Espérate, espérate Espérate que tengo un señor, ¿vale? Relájate, ¿vale? Que no, que no, que vuelva Vuelve, vuelve, rápido Esperes, que ya tengo un señor aquí Que lo engancho Bueno, en la verdad Lo voy a enganchar Bien enganchado Bien enganchado Bien enganchado Bien, pa Nico las ha pillado El Nico ha pillado ¿Dónde estás? En la sala esta Es que no me acuerdo Donde estaba, ¿sabes? Madre mía Memoria del pez Eh, espera, espera, espera Sara, Sara, Sara Pues ya está Ya me salgo Ni venga, hombre Que no puedo Vamos a ver Si yo me cruzo La gente de morros ¿Qué hago? Pues no sé ¿De verdad? Dime, dime ¿Qué hago? 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 Menos mal que habéis sacado al Nicolás ese Madre mía Madre mía Pero porque vienen todos ¿Estáis enamorados de mi hualgo? Puede ser Hoy la nubecita Primo Hola Voy por aquí Por aquí Nourita bonita Eh Tío, es que sabes que pasa que como vas a blanco Cuando veo algo blanco Mínimamente blanco Pienso que eres tú Es en plan Voy a volver al sitio Pienso que lo sabía Es un rata Un rata de cloaca Este señor De verdad Y la cierras Hay que ser Caca de persona Dios ¿Dónde estás? Que no A ver ¿Qué es así ? ¿Qué es el siguiente Que me he callado Hombre Hola Hola Nicolás Que bendita me da tío Es que me duele a ver Es que soy un burro Oh pobrecito Vamos vamos Cuidado Oh no Me han metido en el tubo Amigos A ver una Venga siguiente Lamento comentaros Que me ha capturado Estabas llenando mientras Te salvaban verdad Si No vais a entrar Por mis huevos Que no entráis Vale Hola Me estaba pisando Y te estaba bloqueando No voy a dejar Que nadie te salve Campera tío Madre mía Pero que cuando tienes a uno Lo coges y te lo llevas Como hago yo Mira la mierda Tío en serio Esto es en serio Lo tenia enganchendo No me lo he dado cuenta Ay Dios Ahora ya te han sacado ¿Contento? Sí Nicolás se va a morir Nicolás se va a morir Nicolás no está Se ha muerto Estos morros verdad Si No tío Que mal Venga 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 ¡Tened valor! ¡Balot! Jajaja 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 ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Jajaja 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 ¡Ay no! Que mal Deja de mirarme Desgraciado Pero vamos a ver Si se que la tía esta te va a entrar Es como lo tuyo con el murder mystery Es que si lo hago yo ¿Qué mala eres? No pasa nada Jajaja Jajajaja Jajajajaja Que no me sigas Tío Que te vayas para otro lado Arrenau hola bueno están todas tiritando eh ah no tiritando tiritando que asco das tío es que te he visto conforme lo estabas haciendo nooo por que espirete venga dile adios adios vale charitzu que pilla esta ya tambien en la caca esta mujer pederan pederan saritzu no moras ya la has pillao me cago en todo saritzu no mola mucho un dos tre saritzu no ah Cállate ya, hombre, que no escucho! Qué pesadito estás, ¿no? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Nooo! Mira que te ríes Ríndete ya Jamás Te he visto los pies atravesados en las calles ¿Qué pasa? Que te queda poquito para hackearlo, ¿eh? No, no lo he empezado ¡Me cago en el alambre! ¡Me cago en el alambre! Que parezca, tío Ríndate, amor, que esto es un ciclo igualitario Que me muero ¡Igualitario! Tóquete la boca ¡Jajaja! Better run, better run ¿Dónde estará esta desgraciada? Han encontrado otro ordenador ¿No? ¡Jajaja! Ajajaja He encontrado otro ¿Por qué? Por fin Si le he dado a cerrar la puerta Ah, es que la has atravesado La patita se aprima No Si No, parezco un pitufo ahora, tío Encima de verdad Yo creo que la vamos a dejar por aquí, eh Si Pues bueno, chicos ¿Eres tú? Soy yo Pues bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo Dijadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que está en la descripción Ahora mismo, ¿a ti te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!